Villarmosa en llamas, bloqueos carreteros, incendios y balaceras. Bloqueos con autos en llamas, balaceras e incendios a comercios se reportan en distintos puntos de Villahermosa esta tarde de jueves 10 de octubre. Autoridades únicamente han confirmado el incendio del minisúper Sánchez en la colonia Gaviota Sur. Sin embargo, medios locales y ciudadanos reportaron otros puntos de violencia. Incluso en uno de los hechos se reportaron dos policías heridos tras una balacera en la carretera Villahermosa-Teapa. Esto no ha sido confirmado o descartado por autoridades. También en dicha carretera se reporta una camioneta de reparto de paquetería, la cual fue incendiada en el kilómetro 19, así como Ponchallantas. El medio de comunicación Jeva Tabasco reportó dos incendios en Super Sánchez, pero en la colonia Gaviotas Norte, así como otro siniestro en Plásticos Mendoza en el centro de la ciudad. Mientras que la quema de vehículos es reportada en el puente de la sierra rumbo a Jalapa, otra en carretera de Villahermosa a Cárdenas, dos más en los fraccionamientos Pomoca y Carrizal, así como en carretera de Villahermosa a Nacajuca.